¡Suscríbete al canal! He oído que a algunos no les gusta que viste ese traje negro, porque me vuelvo disque a un villano y si se pone que soy un héroe. ¿Puedo creerlo? ¡Hey! Yo sigo siendo de los buenos. ¿Saben que así me veo más fuerte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!